Santo Dios, y vamos a hablar un poco de lo que el Señor nos ha dado, amén, gloria a Jesús, vamos a adorar al Señor Estaremos cantando un tema que es gracias al Señor, el Señor me ha dado Es un testimonio hablado y gracias a Él hoy puedo cantar victoria porque Él es grande, Él es bueno, amén ¿Cuánto dicen amén? Súbeme esta manito, venimos aquí a adorar a Dios, aleluya Muévete, paseate, si quieres corre, corre, si quieres Opening la manita, ¿Eh? Esta puerta se puede abre y si quieres corre, dale pa' allá Aleluya, aleluya Aleluya Me encontraba llorando en mi habitación Lodiada por la depresión Y en mi triste soledad Yo me preguntaba si me amabas Y de repente escucho esa voz Que a mí me respondió Si mi sielba yo a ti te amo Y quizás tú en tu decisión Me preguntas que a dónde soy yo Estoy aquí aunque no me veas Hoy reprendo toda tu tristeza Hoy reprendo la depresión Hoy reprendo todo tu dolor Hoy reprendo lo que no te deja Adorarme y sentir mi presencia Hoy reprendo la depresión Hoy reprendo todo tu dolor Y lo dicen Hoy reprendo todo tu dolor Y no te deja Adorar mi sentir mi presencia Habrá alguien que lo haga aquí en esa hora Habrá alguien que lo provoque en esa hora Aleluya Y que no te deja Y hoy reprendo lo que no te deja Y hoy reprendo lo que no te deja Adorar mi sentir mi presencia Y hoy reprendo la depresión Hoy reprendo todo tu dolor Hoy reprendo lo que no te deja Adorar mi sentir mi presencia Adorar mi sentir mi presencia Y hoy reprendo la depresión Hoy reprendo tu dolor Hoy reprendo Adorar mi sentir tu presencia Hoy reprendo la depresión Hoy reprendo la depresión Hoy reprendo todo tu dolor Hoy reprendo lo que no te deja Adorar mi sentir mi presencia Hoy reprendo Ay Dios mío Yo no sé si usted se va a activar en esa hora Aleluya Hoy reprendo Adorar mi sentir mi presencia Hoy reprendo Hoy reprendo Hoy reprendo Hoy reprendo Hoy reprendo Hoy reprendo Es lo que a ti No te deja adorar Es lo que a ti No te deja avanzar Sabe a mi iglesia Antes de yo venir aquí, pastor Yo estaba en el hospital, aleluya Porque un día antes de la actividad Recibí un dardo Díganle al que está a su lado Como quiera voy a adorar Como quiera voy a seguir Es que hay reprendo Hay reprendo Hay reprendo Hay reprendo Hay reprendo Lo que a ti No te deja adorarme Y sentir mi depresión Y hay reprendo La depresión Hay reprendo Hay reprendo Hay reprendo Hoy reprendo Tu tribulación Hoy reprendo Esa carga que tú tienes Hoy reprendo Lo que no te deja avanzar Hay reprendo Lo que no te deja orar Hay reprendo Lo que no te deja continuar Hay reprendo Hay reprendo Hay reprendo Hay reprendo Lo que se metió en tu familia Lo que se metió en tu familia Te preguntan ¿Y a dónde estoy yo? Estoy aquí Aunque no me veas Hoy reprendo A tu tristeza Y quizás a tu depresión Te preguntan ¿Y a dónde estoy yo? Estoy aquí Aunque no me veas Hoy reprendo Aunque no me veas Y hoy reprendo La depresión Y hoy reprendo Todo tu dolor Y hoy reprendo Y en su beso alabanza Y hoy reprendo Reprende esto es lo que tú consideras Que te hace la guerra aquí Lo que no te deja avanzar Hoy reprendo Hoy se va 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 Hoy se va, hoy se va, hoy reprendo Y hoy reprendo la depresión, hoy reprendo todo tu dolor Hoy reprendo lo que no te deja adorarme Hoy reprendo la depresión, hoy reprendo los dos, ay Dios mío Hoy reprendo lo que no te deja adorarme Hoy reprendo la depresión, hoy reprendo todo tu dolor Hoy reprendo, ay adorarme y sentir lo que no te deja adorar Lo que atribula tu corazón, ay ahí está Dios sobre ti mujer Ahí está la presencia de Dios sobre ti Sabes que el Señor ha venido a darte más Ni tú misma sabes lo que tú portas en la mano de Dios muchacha Por eso es tanta la guerra, por eso es tanta la tribulación Porque prepárate porque lo que viene sobre ti Es demasiado grande Hoy reprendo todo tu dolor Hoy reprendo lo que no te deja adorarme Hoy reprendo, hoy reprendo Yo reprendo, hoy reprendo Yo reprendo, hoy reprendo Yo reprendo lo que no Sabes que el varón, yo siento el varón de guerra aquí Yo no sé si usted lo siente Yo siento una felicidad tan grande Sabes por qué en una semana cumplo 19 años Y estoy aquí adorando a mi Dios ¡Dale gracias! ¡Dale gloria! ¡Quién se muere! ¡Oye! Cuando tenía 12 años empezó la depresión a tormentarme mi vida ¡Nos días! ¡Nos días! Gracias.